¡Solución! 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 Sorprende al Gobierno Municipal de Solidaridad la manifestación de representantes de 600 familias que habitan la colonia Colosio, quienes con mantas y gritos frente al ayuntamiento exigieron al presidente municipal Román Quenalcocer y al gobernador del estado Félix Arturo González Canto que se les definan los nuevos acuerdos para el pago de sus terrenos o se les respeten los que están en el contrato celebrado con Invicro Los quejosos alegan que la Secretaría General del Ayuntamiento de Solidaridad y la desarrolladora de la Rivera Maya les habían prometido en una reunión anterior que durante el mes de septiembre recibirían precios justos y definidos por sus predios ya que existen lotes que actualmente van desde los 300 mil hasta el millón de pesos Estamos aquí para recibir los precios de nuestros lotes que quedaron formalmente el secretario general del ayuntamiento y la desarrolladora de darnos precios en septiembre venimos a recoger qué precios nos van a dar y qué escrituras vamos a firmar y es momento de que 600 familias estamos en espera de que se resuelva este pedimento venimos en forma pacífica y tenemos una cita con el presidente a las 6 de la tarde cosa que todavía no llega entonces esperemos que se digne atender las necesidades del pueblo Además los manifestantes exigían en sus reclamos la destitución de Ricardo Pech Gómez de Infovir y de María Cristina Torres de la desarrolladora de la Rivera Maya porque dicen que no les han dado resultados y en todo este tiempo solo los han engañado con tráfico de influencias y despojo